Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Yo andaba bien madrid, o sea, me tumbó bien mareado, aquellas bolotas aquí, todo, la fiebre, estaba soñando que yo no estaba en la cama, no me encontraba, algo bien loco que no te puedo plantear. Pues pueda ser, pueda ser, pueda ser. O sea, la mejor que te viste yo. Puede ser, yo no me encontraba en la cama, no me encontraba yo, de la fiebre que traía güey, altisísísima, y pues me tomaba eso y me empecé a tomar limón con bicarbonato, a hacer gárgaras y amonos y con eso me aliviané con los ajos. Bendición, y hay José Torres para rato. Pues, hay que seguir tragando abajo, porque trae cabrón. La neta que sí. Pues bueno, yo también pienso que hay un planeta así como Ramoncito, repleto de puros Ramoncitos. ¿Cómo estás, Ramoncito? Bien. ¿Sí? ¿Vamos a echar taco ahorita o qué? Hay tantas cosas que uno ni sabe. Sí, hay muchas cosas que, pues, ¿quién te va a decir o quién te va a platicar? Cada quien, sus vivencias. Mande, Ramoncito. No, aquí tengo yo, Ramon. Gracias. Sí, pues, ¿quién te va a platicar? Pero es que es cierto lo que dices tú, o sea, lo que ves en la tele, lo que ves en las películas, eso es por algo, porque ya pasa. Por algo, por algo. Y yo pienso que, pues, ya ves esa de la Matrix, todas esas películas, chingonas, ¿de dónde sacan tanta idea? ¿Quién se las da? La serie esa de Walking Dead de los zombies, pues. De todo, de todo. Ahí, si te pones a sacar un peliculado de esas, cuando van para la luna, que todo eso. Hace poquito miró una película, no me acuerdo cómo se llama, de los hospitales, güey, también de ese rollo. Se trataba de que se le puso la niña al papá, pues. Y este, sí, se oí, güey. Y este, y pues él, él llevó a la niña al hospital, y en el hospital se la escondieron. Se robaron a la niña, y le pusieron inyecciones y pastillas a él, y lo hicieron pasar por loco. Ah, ya sé cuál es, güey. Está tranquila, güey. Está tranquila. Sí, sí, sí. La niña se le cayó. Inocente se llama, ¿no? Algo así, algo así, ¿no? Sí, es un vato güero. Un vato güero, eh. Y a mí me encantó, güey. ¿Y al último en la película? No, se llama Inquebrantable. Esa es. Creo que se llama Inquebrantable. Sí, ahí está el nombre. Que se calla un hoyo la niña, sí, moja. Y en realidad sí pasó, güey. Pero al último en la película, hacen ver como que él estaba loco. Y así se acaba. Cuando ya va en el carro, según traía a su hija atrás, pero al que sacó, fue nomás a un... Alucinando que era su hija. Sí. Según eso le hicieron creer al mundo, pues, que estaba loco. Pero es un mensaje que te está dando que no lo pueden asegurar ni lo pudieron hacer ver que era realidad. Porque es un hospital, güey. No podía hacerse la película crear de esa manera que era realidad. Porque le estás faltando el respeto a Miguel Miguel y eso no se podía. ¿Ya la viste por esa? Sí está, sí, ya me acuerdo. Se acaban, se acaban, se todo y todo vendían y hacían... Sí, ya la vi yo, está... Y son cosas que te están dando, pues, ¿para qué abra los ojos? Yo te había preguntado ahorita hace rato, en el pueblo donde tú eres, ¿nunca te tocó ver algo así paranormal, algo? No, ni una bruja. A mí nomás me asustaban con la carretilla, que ahí viene el diablo, que después de las dos se pasaba la carretilla, el diablo. Sí, mon. Pero no, nunca me tocó ver así algo. Había un señor que se llama Abel, que habla ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y no acaba de hablar, pero él asegura y su familia y todo, que le salió un toro aventando lumbre. Y lo correteó, que era el diablo. Un toro aventando lumbre, así como... Y quedó así él. Y es mi vecino ahí, son compadres de mi papá. ¿Y tú crees en esa roda de los duendes, de las brujas? Vale, pues es que no sé qué decirte. Yo pienso que tiene que existir toda esa maldad. O sea, si lo dice la gente es porque existe, ¿no? Algo pasó. O yo pienso que también los extraterrestres puedan, esos malos puedan andar haciendo todas esas maldades y tienen poder en convertirse, en hacerse pasar por aquel, por aquel, y hacerte creer a ti que es el diablo. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!